¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Aquí estamos en este nuevo video para mi canal Ustedes ven en el título Cuando fue el Fire, pero Con Skill de mujer Así que vamos a darle Pero antes ya vamos a cambiar la ropa Vamos a dejar para acá Y le ponemos esta Esta Vamos a poner esta Aquí ¿Cuál era? ¿La que le quería poner? Ah no, 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 si esta era Aquí Vamos a darle con esto de aquí En los zapatos Vamos a dar con esto Para la camisa Vamos a dar así Pero Vamos a cambiar Ahí está pues Ahí está, así Le vamos a dar una partida Aquí te voy a mover Pero antes te voy a cambiar las habilidades Porque Hayato Luqueta Ahí está Kelly Y a Laura Ahí estamos Papus Vamos a darle Vamos a darle a ver Que tal le va Porque La verdad La verdad Antago 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 Le puse No mal Por cierto Ya viene navidad Pero Como ustedes saben Ya viene navidad Ayer fue quien me recargué No, el día Me recargué Y me compré Todas estas cosas Chicos Todo Así que Vamos a ver Que tal nos va Chicos Cuando la evolutiva tenga 17 días restantes Voy a ver si me puedo recargar A ver Y si me puedo recargar Les voy a enseñar Como me las saco Como caer en factory Mejor no Tengo Tengo miedo En caer en factory Pero también tengo miedo En caer en otro lugar Vamos Vamos a darle Vamos a darle Sin miedo al éxito Sin miedo Al éxito Papi Como el meme de cobra Cae Sin miedo Al éxito Papi Un mamagüevo Tenemos ahorita O sea Por aquí Tenemos algún mamagüevo Que no lo veo Pero Yo me he visto O sea No voy a cambiar O sea Por aquí Uy Miren ese truco Ya que hice mucho de una De una De una De una Tengo una arma evolutiva O sea La XM8 Antes ni la usaba Para nada Pero ahora Me gusta un montón Chicos O sea Si es buena La verdad Muy buena La XM8 La verdad Para mí Para mí No digo que para ustedes Ok Para mí Es muy buena Pero Ya hasta Ni siquiera Usó la arma La primera arma evolutiva Que yo tuve Y yo dije Que nunca la iba a cambiar Y me siento mal O sea La estoy cambiando Saben Pero vamos Dale Si tiene que ser La vida Tienes que andar Cambiando cosas Como así ¿Verdad? Andar cambiando Ropa Zapatos Altura Y todo eso Tienes que andar Cambiando No te vas a quedar Con la vida A menos que te hayan Matado Con los zapatos Con la altura Que tenías Y con Y con Y con Y con la cosa Que tú tenías O sea A ver Así sí Así va a ser ¿Verdad? Pero No Vamos a darle Chicos Vamos a darle A ver Vamos a darle Pues Vamos a darle Vamos a darle Vamos a darle Bueno chicos Si ustedes No pueden recargar Tan rápido Como yo O sea Si ustedes Quisieron recargar Recargarse Pero No quieren Hacer dinero Vayan a Vayan a Google Play Vayan a Play Store Y descarguen Premios más O sea Yo gasto Dinero Pero No uso Esta aplicación Porque no sé Como usarla Pero Solo tienen Que hacer Los requisitos Y descarguen Mamá huevo Triple Cue Está mal parido De mierda Que vea Mamá huevo Me bajaron Menos seis Este mamá huevo Mamá huevo Mal parido De mierda Vamos a darle mejor Nuevo Y si me sale un chico Lo voy a hacer Bonar Para que me deje Ganar Es que Me gusta Vieron Es pañuelo Por hacer 100 Buenas Yo se lo llevo 16 Voy a poner A jugar Plus Para ganarme Mucho más Porque Tengo cosas Que hacer Pero No importa Hombre 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 Muy bien Pensándolo Como Muy bien Pensándolo A huevo Es un hombre O sea ¿Se ven algo Cuando uno Va a jugar Lobo Solitario Es muy difícil Que le Que le salga Con una mujer A menos que Como a mi Vieron que En una partida Me salió Unos cuernitos Dorados Unos cuernitos Ajá Dorados No, no, no Si Unos cuernitos Dorados ¿Verdad? Estaba en mi equipo No, no En el equipo Contra Pero Lo íbamos perdiendo Por bot Ahora La emotiza La emotiza La emotiza Ingenia No, no La emotiza Ingenia Loco Pobrecito Dice Que emotiza Que emotiza Que emotiza No ando Full power Todavía no ando Full power Eso que no ando Full power Full power Full power No ando Ni siquiera Full power Si estuvieran Full power Si me lo mato Con cabecero Si me lo mato Con cabecero No me acuerdo Dale pues Miren chicos Miren Si yo Si yo me mato Este tipo Con cabecero Ustedes me pueden Poner cualquier Reto En los comentarios Y yo lo tengo Que hacer Un reto Un reto Puede ser muy difícil Yo lo hago ¿Ok? Lo tengo que hacer Es que si me recargo Quizás sea por un cupón Que me dan Por agarrar puntos Si yo no me mato Este con Así que No me piren Esas cosas Lo voy a tener A ver es que me recargue Eso 100 Bueno pero al menos Le emotiza Le emotiza Le emotiza Le emotiza Muy bien En esta ronda En esta ronda Ahora si No 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 En la ultima ronda Si yo no me lo mato Tu roba de cero No me matas Miren Si yo me mata En esta ronda Me pueden poner Cualquier reto 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 Pero que no sea De arreglar cosas Ya saben Porque ahorita No tengo Ando modo pobre O sea Si me matan Si me mata En alguna otra ronda Ponganme un reto Pero ya saben Que no sea de eso Porque ahorita No tengo No me acuerdo Aunque es muy difícil Aunque es muy difícil El dirá No mames Hombre No me acuigo Ni un brillo Niño pelado Por eso Dale 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 De un solo De un solo Papi Si yo no me lo mato Con algún cabecero En esta ronda Que es la última Ok chicos Me pueden poner Un reto En los comentarios El primero Que comento Un reto En los comentarios Yo voy a cumplir El reto O sea Yo lo cumplo No se lo Yo lo voy a cumplir Vamos a intentar El reto Solo se necesita Una bala Pero por si acaso Voy a poner Esas otras balas Porque la verdad No quiero perder O sea Saben Ok Pónganme un reto Porque La verdad Me mató una vez Así que pónganme ahí Un reto Un reto 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 Para ver Para ver Para ver Para ver Piense en Diosito Piense en Diosito No pienses nada más Piense solo en Diosito Que Diosito te va a ayudar A matar a este mamagüevo Mamagüevo Vení pa' acá Pito Vení pa' acá Piche gay Vení pa' acá Si me matas Gay La neta Wey Espérate 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 ¿Y si lo hago? Hijo de puta Mal Mal Parido De Mío Dale pues Dale pues Perra Dale pues Perra Si él me gana Esto Él me lo gana Dale pues Póngame un reto Un reto difícil Si él me gana Póngame un reto difícil Póngame un reto difícil Póngame un reto difícil Póngame un reto difícil Si él me gana A mamagüevo Muy bien Pero como él me ganó En esas cuatro rondas Póngame un reto Pero que no sea difícil Porque yo dije Que si él me ganaba En esa ronda Que era la ronda final Yo podría poner un reto difícil Pero gané A huevo gané Me salvé de un reto muy difícil Brú 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 Una próxima chica Nos vemos en el próximo vídeo Bye Gracias por ver el video